¡Ay! ¡Mi vida! ¡Más que no se me acabas! Pueden haber más bellas que tú, habrá tragos más olor que tú Pueden existir en este mundo, pero eres la reina Las hay con coronas de cristal, y siento las velas del mar Dale el bebé, pero en mi corazón, tú eres la reina No me hagas sin tesoro ni tierra, que me enseñe la manera de vivir nada más La chazora de la vida, lamento, navegando mi tiempo en cosas que no están Linda, tu voluntad contra la mía, señor Que no te vayas, sigues siendo mi amor, tu felicidad Dejo a mis amigos estos besos buenos A los que saben cuánto di por tus besos, cuánto de verdad, mi amor Trata de ser mientras se pueda, conmigo feliz Solo se tiene la dicha, un instante no más Y todavía no falta quien me la llame, que no traes a mi reina con esta Siento que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta Siento que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta Música Música Siento que con esos ojos del valle, que me enseñe la manera de vivir nada más La chazora de la vida, lamento, navegando mi tiempo en cosas que no están Linda, tu voluntad contra la mía, señor Que no te vayas, sigues siendo mi amor, mi felicidad Dejo a mis amigos estos besos buenos A los que saben cuánto di por tus besos, cuánto de verdad Trata de ser mientras se pueda, conmigo feliz Solo se tiene la dicha, un instante no más Y todavía no falta quien me la llame, que no traes a mi reina coqueta Siento que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta Siento que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta Y me vivieron con Gustavo, con Tierra, me viven por donde a que vamos pasar Vivieron en San Juan con Dios, mi hermano mismo va a acarrizar Todo eso le dicen a mi reina, solamente para hacernos a pelear Pero yo siempre llego a Girardot, porque nunca le puedo bailar A mi reina, a mi reina, a mi reina, a quien Girardot A mi reina, a mi reina, a quien Girardot A mi reina, 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 a mi reina ¡Obochugusta!